Pida la bendición, ¿cómo es que usted pide bendición? Pida bendición A mamá de Dela, dígale, ¿cómo amaneció mamá de Dela? Buena bendición Ah, chato, voy a prenderlo, porque cuando acordaste, ¿no? Aquí vamos a buscar el rabo de alacrán, que... ¡Suscríbete listo! Está aquí esa planta de rabo de alacrán que es mamá de Dela, pala, que es muy bueno para bañar las crianzas, para dar baño a las crianzas que las agarran fuerza le va un poco para bañar con ese no que tanto le echo al agua que la voy a bañar como así entonces con ese se alcanza no es tanta así y esto es cebolla de grande nosotros también sembramos cebollas que le compramos a Beatriz y esto aquí es un tomate una mata de tomate del grande o del pequeño este aquí en la bolsita pequeñito 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 chau Alex diga chau la cara amén ¿cuándo va para repetir? quizá mejor que no, chico digo bien donde 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 Sofía yo les digo que vayan pero nada si no van pero le dice hijo ese bolso está muy ese bolso está muy pesado yo lo llevo claro si yo les digo que queden que vayan y queden un día la botella hijo que mamá de él la va a traer yo la arreglo venga pues ¿qué bendición Sebastián? Tío Gusto que es que me alcanza hacia aquí vamos no pero Tío Gusto camina mucho amigos estamos ahí para casa estamos subiendo aquí yo voy con Alexia o Sebastián ven ¿dónde vemos Sebastián o Sebastián pico atrás ¿vale eso? la está esperando a Minamay que fue la dar un oi para miña tía y ahora vamos subiendo vamos subir con a Doris y con Minamay o Sebastián Alexia y yo Alexia ¿cómo estás mi amor? hola Sebastián ¿cómo estás? hola soy papá y vamos hablar con papá vamos hablar con papá la ve Minamay y Doris ya vamos para vamos subiendo ya nos vamos muy bien acompañadas vamos hacer una aventura legal conversando como hicimos ontem y ya vamos de regreso para casa comenzar otro día la casa da montaña ahora vamos a ir ellas van a ir ahí ahí la la ven el la ven o Sebastián también todo bien Oye hijo, ¿cómo va la caminada? Bien ¿Todo bien? Sí ¿Estás feliz? Sí ¿Disfrutó? Sí ¿Qué bueno? ¿Gostó? Sí ¿Sientes saludada ya de la casa del padre? Ok ¿Y dos cayó Rococo y princesa? ¿Y dos cayó Rococo y princesa? ¿Y dos cayó Rococo y princesa? ¿Cocó se fue a ontem a noite? ¿Y dos cayó Rococo y princesa? Miren el negrito jugando con Sebastián Hola So que aquí en este lugar Tengo mucha plantación de café Por aquí recole mucho café ¿Qué tiempo es que es la época de café? Octubre y noviembre Octubre y noviembre es que llega época de café Y hola So Café bueno Aquí vamos con Doris Doris le da pena todavía Ten vergoña Doris Ainda de aparecer en los vídeos Vamos con Doris Con Mamá y con Sebastián Y aquí Alexia comiendo Arepa Aquí estábamos coliendo unos tomatillos De esos pequeños Criollitos nativos Que nos pedimos para la señora Arcadia Entonces vamos a coler aquí Para llevar para casa Para hacer un refogado Que le azote mucho Aquí Ah, de más Hola mi amor ¿Te me escuchas? De aquí quedó Saca de aquí Sí, vamos por aquí Bajando al río Estamos recogiendo unos tomates Que me regalaron Marisa Marisa ¿Ah? Ah Pessoal acabala Aquí va a trabajar Oh my gosh Oh my gosh Me regalaron ¿Para dónde va a San Cristóbal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Sebastián se fue al and! Está descansando. Ya está descansando. Eso no lleva nada. Vamos subiendo ya en la mitad de la subida, en la mitad de la selva. Después vamos a llegar a la casa de Carlos y vamos a comenzar los planos. Y luego llegamos a la casa. Llegando el sol, ahora ya casi. Encontramos aquí a Ana, a prima, a nuestra vecina también, que van para la casa de mi abuela. Gracias por ver el video. … Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video